Comenzamos la clase. Hoy nos toca atmósfera. Vamos a alargar con la atmósfera. Bueno, les mandé por, les puse, subí al campus, ciencias naturales, vamos a silenciar acá a los chicos, el cuadernillo de ciencias naturales de atmósfera, según lo que hemos estado charlando, esos cuadernillos la verdad que están muy buenos, muy buenos, y vale la pena leerse los enteros. ¿Por qué? Porque además no tenemos tanto material en atmósfera. Hay también, para que ustedes puedan leer o profundizar, el libro está subido también en el Dropbox, el libro de Straler, Geografía Física, ahí sí, hay muchísima información. Pero es muy denso. Sí, acá lo tengo. A ver, Geografía Física, ¿dónde está? Bueno, estaba por acá. Acá, acá. Lo tengo a mano. Es un bodoque interesante, Geografía Física, de Straler, y acá hay un capítulo, este lo tienen porque lo subí en PDF, pero hay un capítulo específico sobre lo que es la atmósfera y la hidrosfera. Es decir, hay datos, información, de todo un poco. Yo creo que el cuadernillo lo resume bastante bien, y de hecho nosotros usamos de ese cuadernillo imágenes y también documentación, o sea, conceptos que ponemos en el PowerPoint y que vamos a ir charlando en esta clase. Después hay una clase también, hay una clase presencial, grabada, que también les va a servir como para complementar toda la información. Y yo creo que hablar de atmósfera es como, lo dijimos en las primeras clases también, la atmósfera es como, bueno, aparte de que es la esfera gaseosa que rodea la Tierra, lo interesante de la atmósfera es que se comporta de una forma muy particular, porque se ha generado, o sea, construido a lo largo de los millones de años en una serie de capas que tienen distintas características, según la cantidad de gases que tienen, según los tipos de gases, según la temperatura de cada sector, y cada sector, cada capa de la atmósfera, tiene ciertas características que vamos a ir observando, vamos a ir conversando en esta clase, que bueno, que algunas las conocemos, otras no tanto, y la idea es que tengamos una idea lo más cercana posible a lo que pasa realmente. Por otra parte, la atmósfera genera ciertos procesos que permiten la vida, por un lado, y también, hoy en día, que hablamos tanto de calentamiento global o del cambio climático, que seguramente va a salir en esta clase, vamos a hablar un poquito de eso también, se producen ciertos fenómenos que, bueno, son parte natural del proceso de lo que es la Tierra, pero que en algunos casos se puede acrecentar por la actividad humana, y en otros, obviamente, generar cambios. Estoy hablando particularmente de lo que es lo que llamamos el efecto invernadero, que es un fenómeno absolutamente natural, pero que el hombre, al incorporar ciertos gases, o al haber un aumento de ciertos y determinados gases por la actividad propia de la sociedad, podría llegar a estar incrementando ese fenómeno, generando ciertos cambios a nivel global. Y otro de los cambios que hemos generado en su momento, ha sido en la capa de ozono. Ustedes seguramente han escuchado ambos conceptos, ¿no? Por un lado el de efecto invernadero, y por el otro el tema de la capa de ozono, o lo que llamamos el agujero de ozono, que es simplemente, bueno, ya lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle, pero es la presencia de una, en una zona de la atmósfera, de un aumento de la cantidad de moléculas de ozono en un sector determinado de la atmósfera, que por actividad del hombre, en algunos casos, ha disminuido en su densidad, y bueno, en esa disminución, o en esa zona en donde se disminuye, es un área relativamente circular en algún sector del planeta, que hace que nosotros lo llamemos el agujero de ozono. Que no es tal cosa, pero bueno, desde el punto de vista visual, cuando nosotros hacemos los mapas de densidades del ozono, aparece como si fuera un agujero. Entonces, por eso lo llamamos el agujero de ozono. Que el agujero no tiene nada, pero bueno, lo vamos a seguir llamando así por una cuestión marquetinera, podríamos decir. Así que vamos a ir ya directamente con la... Ahí estamos, estamos compartiendo. Bueno, lo que veníamos diciendo... Esto es lo que tienen ustedes en el campus, y también tienen en lo que es el Dropbox. Está formado por capas. Obviamente, también hay algo acá interesante, que es que la presencia de la atmósfera, en parte, en parte importante diría yo, es debida a la protección que genera el campo electromagnético de la Tierra de los rayos cósmicos. El Sol, como la fuente principal del viento plasmático, el Sol genera una serie de explosiones en la superficie que envía para todos lados, obviamente, pero en particular cuando ese viento viene para la Tierra, que es de forma permanente, pero en algunos casos se incrementa por la actividad solar, ese viento barre y de hecho sopla sobre la Tierra. Entonces, si nosotros no tuviéramos ese campo magnético que permite desviar parte importante de ese viento, borraría completamente la atmósfera de la faz de la Tierra y nosotros, o nos adaptaríamos, como nos estamos adaptando a esta mierda de cuarentena, perdón por el exabrupto, pero me tiene podrido. Todos estamos en la misma, ¿no? ¿Me aceptan? ¿Me aceptan? Por favor, estoy podrido. Pero bueno, ¿cómo, cómo? Definitivamente de acuerdo con lo de la cuarentena. Gracias, gracias. Bueno, en algunos casos entendemos, por ejemplo, lo que creemos que puede haber ocurrido con el planeta Marte, que tiene una atmósfera muy exigua, casi sin atmósfera, también es cierto que no se detecta un campo electromagnético muy potente. Por lo tanto, ahí podemos hacer una pequeña correlación entre lo que es la falta de un campo electromagnético y una atmósfera muy pequeña. Entendemos que Marte podría haberse enfriado con mayor rapidez y por eso, digamos, la actividad interna de Marte hace que su campo electromagnético no sea tan potente y por lo tanto, digamos, ese mismo viento que azota la Tierra también podría haber sacado, quitado parte del sistema atmosférico marciano, ¿no? Pero bueno, nosotros en la Tierra tenemos un equilibrio bastante estable, por otra parte, estable en términos de la vida del hombre, pero también estable porque sabemos que hubo, digamos, vida en la Tierra desde hace muchos millones de años. Por lo tanto, entendemos que la atmósfera se ha mantenido a lo largo de estos millones de años de vida de la Tierra, ¿sí? Entonces, si bien ha cambiado o puede haber cambiado a lo largo de la vida de la Tierra, puede haber cambiado en la actividad, por ejemplo, la actividad volcánica, en otros momentos ha habido mayor actividad volcánica, con lo cual había una expulsión a la atmósfera de mayor cantidad de CO2 o de cenizas que pueden haber afectado parte, en sectores de la Tierra, la vida. Entonces, bueno, todos estos elementos nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Yo diría que en los últimos miles de años, si bien ha habido cambios importantes en lo que es, por ejemplo, la temperatura media de la Tierra, en general, la atmósfera, como atmósfera, se ha mantenido estable. Una de las principales características de la atmósfera es que permite el movimiento del aire, ¿sí? Obviamente, el movimiento del aire se da básicamente por el calentamiento de las capas inferiores y este calentamiento genera diferencias de densidades, con lo cual hay diferencias de presiones y estas diferencias de presiones son las que producen el movimiento, que en algunos casos llamamos viento. Entonces, y esto se da también porque hay gravedad, ¿no? Entonces, la gravedad es uno de los factores importantes que, bueno, están presentes en todo el universo, ¿no? Las fuerzas gravitatorias y magnéticas de atracción y de repulsión son las que, bueno, están presentes, como decíamos, en el átomo y en todos nosotros. Estamos unidos, nuestros cuerpos, nuestras moléculas están unidas justamente por esas fuerzas. Lo que pasa es que es tan natural que no lo pensamos mucho, pero en términos, digamos, reales es un poco así. Esto es lo que genera justamente esta gravedad que permite para nosotros medir densidades, por ejemplo, ¿no? O sea, el peso de un cuerpo está relacionado con su masa, con su densidad y con la atracción que genera la Tierra a ese cuerpo. Entonces, la circulación del viento y del aire en la atmósfera genera justamente un intercambio entre las zonas más calientes, ubicadas en zonas ecuatoriales, y los polos. Si no hubiera esto, seguramente en una situación ideal en donde no hubiera intercambio del aire, los polos serían muchísimo más fríos y las zonas ecuatoriales y tropicales serían mucho más cálidas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario? Como estoy hablando de cosas más generales, pueden surgir comentarios, que después podemos profundizar, pero si quieren hacer comentarios, aquí estamos, ¿sí? Pueden levantar la mano, esperen que saco el chat, que no lo había puesto. Acá, ahí estamos. Fíjense, en la composición del aire, nos quedan cuatro minutos, o menos, me parece, un poquito menos. Sí, bueno. La composición del aire, en la atmósfera, la atmósfera, digamos, podemos decir que va desde la superficie de la Tierra hasta unos mil kilómetros aproximadamente. Diríamos que a los mil kilómetros ya, la diferencia con el espacio exterior es casi mínima, ¿no? Pero, digamos, todavía podríamos encontrar algún gas que esté presente en la atmósfera. Pero, fíjense, uno de los gases principales de la atmósfera, cuando, a veces, yo no muestro esta diapositiva, y pregunto, ¿cuál es el gas más importante? Y la mayoría me contesta, el oxígeno. Porque, bueno, para nosotros es lo más importante. Pero no el más abundante. Entonces, en abundancia, el nitrógeno, el nitrógeno, es un gas inerte, que no le damos ni bolilla, pero cuando nosotros inspiramos, metemos en nuestros pulmones una cantidad de aire en donde el 80% de los gases es nitrógeno. Y el oxígeno representa apenas el 20-21%. Es interesante verlo así, ¿no? Y después, una serie de gases, que, como verán, el argón, es otro, un gas que tampoco reconocemos, pero que existe casi en el 1%. Todos los demás gases están por debajo de la milésima de por ciento, ¿no? Esto, obviamente, son los que nosotros contamos como los gases constantes. Es decir, si nosotros tomamos en cualquier lugar de la atmósfera una muestra de gas, vamos a encontrar estos porcentajes. Y, por supuesto, que de los variables, porque hasta ahora no habíamos hablado del dióxido de carbono o del monóxido de carbono, pero sí, acá hay una serie de gases que son variables en distintas zonas de la Tierra como a distintas alturas dentro de lo que es la atmósfera, las capas de la atmósfera. Así que, bueno, acá tienen, por ejemplo, de los variables, tenemos el dióxido de carbono, el monóxido, el helio, el ozono, fíjense que son poquitos, pero suficientes como para nosotros hablar de estos gases. O el vapor del agua, que acá sí cambia mucho, según las zonas, obviamente, en zonas ecuatoriales vamos a tener una mayor concentración de vapor de agua, y en zonas, entre los 25, en zonas tropicales, vamos a tener menos concentración de vapor de agua. Así que, estos son los valores medios de gases en la atmósfera. A nivel global, es decir, nosotros es como si tomamos muestras de distintos valores, tanto en vertical como a lo largo y a lo ancho del planeta. Muy bien. Estas imágenes, perdón, sí, ya se corta. Se corta ahí. Ya se nos corta. Y, yo voy a entrar y voy a esperar un cachitito, porque, pero entramos enseguida, ¿sí? Ahí estamos.